Hola amigos de Misión Cocina Hoy vamos a hacer espaguetis con salchichas fácil de hacer con solo dos ingredientes y comenzamos Gracias por ver el video Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son espaguetis unas salchichas y un pelín de agua y vamos a estrenar la cocina que supuestamente va a ir en la cocina cuando la tengamos bien hecha Así que, ¡vamos! El primer paso es cortar las salchichas poquito a poquito por ejemplo, la mitad Así Bueno, está bien Así la partimos todas de una vez Muy bien Y ahora Voy a partir un poquitito más porque si no Vamos a coger el espagueti y se lo vamos a clavar ¡Oh! Nos hemos roto No agarreis de abajo del todo porque si no se os rompe el espagueti Vale Atravesamos la salchicha con el espagueti Y le ponemos ¿Cuántos trozos más? Los que... Tres, dos más O sea, en total Tres trozos de salchicha por unos cuantos espaguetis ¿No? Sí Vale Es muy chuli Y esta idea ha sido mía desde hace unos cuantos días porque se la llevo diciendo a mamá y mamá dice Sí, mañana, mañana y mañana no sé cuándo es Es que mamá siempre va corriendo, hija Ya, pero no hace falta correr Ese, lo pones ahí Ya, perfecto Y te falta por este... No Te falta por este lado Pero tienes que meter más espaguetis Ahora Sí, sí, por eso Uno ahí y otro aquí para acabarlo Vale Venga Para algo tenemos las manos, ¿no? Ahora tienes que meterle más espaguetis ¿Y esto en dónde lo dejo? Pincha... No, en esos mismos tienes que pinchar más espaguetis ¿En este? Sí Tienes que pinchar Pincha espaguetis En este mismo En esta misma tira Pongo más salchichas No, más espaguetis Pincha más espaguetis O sea, en las salchichas Sí Empieza por aquí y que vaya pasando Ay, que Gabriela está que no se entera Ya sé que ya haces otra De otra forma Pero... Pero es que con uno se va a... Que yo lo vi así Poco a poco Conciencia, por favor Sí Vamos a meter unos cuantos espaguetis En cada... Esto de salchichas Y ahora volvemos Os voy a dar un tip Para que no os pase Si... Por ejemplo Yo he hecho uno de estos, ¿no? Si los coges De cuatro en cuatro Como yo he hecho Para ir más rápido Tener en cuenta Que las puntas No estén separadas Porque si no Se os rompe el espagueti Y se os rompe la salchicha Ese es el tipo Una vez Que todos los que queremos Que estén Que estén así Los ponemos A... A... Aquí En la olla Con agua, ¿no? Sí Vale Y cuando esté el agua Haciendo glu glu Contaremos como Cinco o diez minutos Y los sacaremos Porque los espaguetis ya están Sí Bueno Una vez que Están ya Blanditos Mamá me va a ayudar A sacarlos Porque creo Porque Que mamá me ha hecho Me ha quemado ¿Y qué haremos? Pues ponerlo en el plato Para... Y... 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 Bueno, ahora Lo vamos a probar Voy a coger el tenedor Obviamente Esto no se puede dar la hueca Con la mano Muy rico Vale ¿Y qué tienen que hacer los amiguitos? Darle like Suscribirse al canal Darle like Compartir Hola Y comentar Darle Suscribirse al canal Compartir Y comentar Que te aproveche Gaby Adiós 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 Adiós